Vamos a intensificar las acciones para detener los contagios, para evitar la ocupación hospitalaria. Tenemos que poner todos de nuestra parte para poder cambiar el semáforo federal y de esa manera podamos gradualmente y de manera responsable reactivar la economía turística en el Estado. Vamos todos a luchar para poder vencer esta pandemia. El coronavirus no mata números, mata personas. Por eso hay que cuidarnos tanto. Esto hay que tomarlo en serio, Gallo. Quédate en casa, sigue todas las indicaciones.